Quédate aquí Yo seré feliz El amor que no he tenido Quédate aquí Yo seré feliz El amor que no he tenido La verdad Está echado un rincón Que con palabras te diré Que con amor Hasta aprender Y si el amor Me va acabando Y no sé para qué Que con amor Bien me ayudan Que con palabras Te enseñarán Y si el amor Me va perdiendo Quédate aquí Yo seré feliz El amor que no he tenido Quédate aquí Yo seré feliz Yo seré feliz El amor que no he tenido La verdad Ella caló ya no tiene Ella caló Tú no me entiendes Seca tus ojos 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 Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Yo seré feliz El amor que no he tenido El amor que no he tenido La verdad La verdad La verdad La verdad El amor que no he tenido El amor que no he tenido La verdad El amor que no he tenido Gracias por ver el video.